Hola a todos hoy os vengo a contar una cosa de la que no se ha hablado en ningún rincón de internet Que yo sepa de hecho Guitar subió un video parecido Pero no igual ya que explicaba que había una canción que se llamaba Unknow Pero no es la misma que hoy vengo a explicar porque en la suya salía el creador de la canción Y cuando ponías el nivel sonaba back on track Pero la que yo vengo a decir es una que no tiene creador Y la canción se llama Unknow y cuando la pones no suena nada De hecho no he encontrado información sobre la canción Y por si tienes curiosidad de como la encontré y como encontrarla Básicamente estaba jugando a Geometry Dash Y entonces como me aburría decidí poner hits de canciones Y por mera curiosidad busqué la id 99, 99, 99 si no me equivoco Pero bueno si sabes algo al respecto dímelo en los comentarios